El séptimo festival del Jocote Barón Rojo vestirá de fiesta al municipio de San Lorenzo ubicado en Aguachapán. La actividad se realizará el próximo 7 y 8 de abril, donde el atractivo principal es el festival gastronómico que se llevará a cabo en la plaza del Cantón El Potrillo. Los organizadores del evento decidieron denominar este séptimo festival Walter Ortiz como agradecimiento al alcalde municipal de esa localidad, debido a que el próximo 1 de mayo dejará ese cargo público. Jaleas, dulces, pasteles, sorbetes, minutas, licuados, gastronomía exquisita, además de vinos y licores, podrán degustarse durante el evento. En ambos días las actividades iniciarán desde las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 6 de la tarde. Con imágenes y reportes de Miguel Marroquín, este es un informe de la prensagrafica.com